Se le hace más fácil al tamalero, así. Mire, vieja. No tenés valor que te la pasa en la boca. No tenés valor. Aquí se ve raro. Yo no estoy aquí, ¿le posto a la dieta? Se va bien, se va bien. No tenés valor. Deja venga. Ah, chif. Pues sí, ya, Lidia. Hola, ¿cómo estás? Entonces. Y la tía Lidia es familia, la Angie. ¿A qué hora le levanta usted? ¿Qué le hizo? Cuente, tía Lidia. Usted le ordena una parranda y le damos. ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo? Dígalo, dígalo. No, es que vas a cremier. Estábamos en batalla nosotros con la Mónica. Y mirad, me tiraron contra la muy desgraciada. ¡Ah, mira! ¡Es que es la tía! ¡Cosa de Tik Toker! ¡Ay! Me tiró, me tiró como a dos mil puntos a la Mónica. ¡A la mía! ¡Ah! 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 Ahora cuadra... Ahora, no. Cosas de amor, niña Lidia. Usted sabe que eso es comprensible. Mire, niña Lidia, usted no se sienta culpable, pero la Mónica ya ha hecho el ojo, ya. ¡Hájame caso a mí, le voy a tirar yo! Sí, por eso ayer me sabe a esta monita la Angie. No, claro. Sí, hasta la publica ya, sí. Sí, mire, ya se siento orgullosa, bebé. ¡Es Love is Love! Lo dije allá, a mí me gusta. No, lo dijiste allá. Allá lo dijiste, pero al contrario, quizás dijiste, por ahí vamos a ir al mango a comer pupusa todos los días. Sí. ¡Ay, mamayita! Ya le aburrió eso, ¿sabes que cuando alguien se da la misión de tenerlo, tenerlo, y si aún no pone el ojo, uno pone la bala o el ojo con el ojo con el ojo con el ojo con el ojo? ¿No pone la bala y eso? Ya es tú, ya es tú. Sí, me creí que el choco me viene ese a poner el ojo y me dice, me ven así como bichito. ¡Mira! Tu mamá viene tocando, me dice. ¿Cómo le puso a alguien que donde pusieron el ojo pusieron la bala? Y hasta que cayó. ¿Y hasta que cayó? Sí. Ahí pongo el ojo y se me va la metralleta encima. No, niña Lidia, entonces no se siento ofendida. Ya eso ya es cosa de amores. Es normal ya. Ahí no se puede hacer nada, tía Lidia. Sí, ahí no se puede. Nada de gracia de la nube. Ni agua te voy a dar de chupar allá. Ah, bueno. ¿Entendiendo, dele? Se sintió feliz. Y dale, va. Claro, ¿cómo que no? Sí, a ver. ¿Quién de las? La gamer. ¿Y esta es la batallera, la gamer? La gamer. Ah, porque si es gamer, eh. Mire, como le millán a un. Te perdimos. Déjale, usted, déjale. ¿Cómo le puso a un millán a un? Yo no lo puso. Yo creo que el hilo ya está bien parado ahí. ¿Está bien, Lidia? Y ayer le estuve tirando yo, mira. Oye, aquí para allá ya no le sigo mal. ¿Quién es una piedra? Ay, con esta gente hablo de batallas. Ah, ay, qué arruinado. ¿Qué arruinado? Se arruinado, no. Me le quemaron las tortillas a la tía Lidia. ¿Por qué sí huele? Qué rico, la tortilla tostada. Ahora llega a una casa, batalla, te tiktó. Llega a otra casa. ¿Cuánto te hiciste ayer? ¿Cuánto te tiraron ayer? Ay, me tiró en contra. Solo eso, mire, ay, no. Pero por estos lados. Sí, es verdad. Ah, pues este. Pues sí, pero te digo que... Por lo menos en tu casa vamos a descansar de eso, mire. Sí, te inquieto. Pero fíjate que por estos lados hablan bastante de batalla. Porque aún no, ni conocen eso. Pues sí, no es el pueblo de los tiktokers. No, youtuber. Por eso no quería caer en ese mundo, pero tocó. Pero ayer. Ya cae. Ay, ayer estaba de... Oiga, pero ya... Sí, entonces... ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Mira, vi cómo... Oye. ¿A quién le puedo pedir ayuda para crear una página de ONU? Ah. Es verdad, güey. ¿Puedo ayudarle? Chuga, chuga. ¿Ya me suscribo? No, ahí no caigan en el mundo, no caigan ya. Hay pasaje link, pasaje link, suscribe. ¿Cuándo me salga de canal? No, no caigan en el mundo, ya. ¿Tú tienes la plata baila el mono? Yo tengo una cámara canon. ¿Te puedes tomar la foto si quieres? Chica, yo me choco de clientes. ¿Te van a salir? Mira el chepe, cuánto va a cobrar por la suscripción. No, 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 no. Yo soy cliente. ¿Y todo el cantor no tiene? Ajá, pues sí. Mami, yo soy cliente, yo me suscribo. No, fotógrafo ando buscando. Ah, yo tengo un 25. Yo fui a un fotógrafo. A la cámara, a la canal. Ok, yo ya sé un mundo, hombre. Ya eso ya va a caer más abajo. Mejor vayan a la esquina ahí y véndanse mejor. Pues sí, va a crepas. ¿Qué va a publicar la foto? Exacto, mejor de la vez. ¿Vos le enseñaste más a uno y es tú? No, hombre, en la esquina hay un solo al grano. De una vez, en la esquina. Mi hija, ¿qué son esas cosas? Mira vos, mejor conseguiste un viejito. Solo le vas a mandar fotos así a... En privado. Mire, ve. Si quieres piso, mejor un viejito que consiga. Cabal. Sí, que le ayude. Claro. Vamos a agregar que vamos para este lado y no vamos a pasar por nuestro huerto de leden. Claro. Mire qué verdecito se ve todo. Nos trajimos... ¿Ves si nos trajimos casa? Para mango. Es que era aquí atrás, ve, pero... Cuando venimos a sembrar un montón de años, tenías años de no venir yo aquí. ¿Usted vino a sembrar, Pamela? Sí, venimos a sembrar un montón de bolitas así para abajo. Toda la vida. Pero, a ver, vino a ayudar. No, a sembrar, hijo. Tú buscas lo que Dios para que me hagan ahí. No, mamá siempre venía a ayudar. Hablando cosas y todo. Para ganarse la comida. Bueno, aquí fue donde Julio le prometió un regalo a la Ayuana. ¿Por qué no vamos haciendo o trabajando? Es cierto, es cierto. Es cierto. Es el día de cumpleaños, me dijo Julio. No, es que más tarde no voy a ganar. Y nada. Hasta la fecha. Ay, Johanna sigue esperando el regalo. Qué malabona. Sí, cuando le dije que el regalo me va a ganar. Es sabio, Pei. Todos los palitos chiquitos son de juego, miren. Es que los de todos sabios. Ah, son, pues. El surco, el surco de ponerlo. Eh, se ve tan bonito. Qué malabona va a quedar. A ver, vea, y nos llevamos uno para allá. Ajá, estaría chivo ahorita que está en el mero punto. Cuántos morros hay aquí para hacer. Y lo bueno que ni agua le llega. Y mira cómo están de bonitos, Pei. Qué malabona. Qué malabona. Sí, están chulos estos palos. Ya tienen. Mira, mira. Pero ahí no hay alguna manera de llevarlo y ponerlo a madrugada así como un mero. Ajá, es la única manera. ¿Qué lo van a llevar, Pei? Todos llevan. Abajo hay grandes, Pei. Mira, ahí está otro también. Ya hay palos grandes, mire ese mango que chulo sabe. Sí, sí. Y lástima que... Es una piedra, así me dio un trompezo allá. Es como obvio, hija, si no tienes cuidado. Gran palote, mango. Esos mangos son ricos. Miren, ese está bien cargado. ¿Sabes qué estábamos acá con este pelo, vienes? Ajá. ¿Como bajearlo así para que la sombra vaya... Sí, para que vaya para arriba. Pero este lo sembré yo, que... Y este falta de agua, Eva. ¿Y este sembró ustedes? Todo está en falta de agua. Por lo menos ese sembró ustedes. Y se nota, se nota porque no está nada de húmedo en el tronco, ¿no? Pero estaba cayendo agua desde allá afuera. Sí, es que el detalle es que como... Antes cuando se iba al agua, aunque viniera a medianoche, chulo y lo venía llenar. Ah, a la hora que fuera, va. No, ahora es que... Solo que esté cayendo en el día. Ajá, a la hora que esté cayendo. Se logra. Lástima porque... No se secan, tal vez, porque... No, no se secan, ya tienen buena raíz, pero sí les hace falta. Sí, sí. Se los nota. Ah, por ejemplo, si no le llega humedad, esta flor la bota, no la cuaja. No, pero el palo de mango es bien agradecido cuando está pegado. Sí. El palo de mango... Es que es el mejor maduro. Ajá, porque es de clase, no es. Mira, está pariendo eso. Pero no lo cuaja tampoco. Es mamón. Mamón. Mamón peludo. Granadillas. Jocotes. Huevos de toro. Chilitos todavía hay. Más níferos, más mango. Hola. La teacher. Sí, no la acuerda. Ajá, es cierto. Está bueno, Lipe, está bueno, está bueno. Mire, papá. Si la mujer la busca usted, dígale usted a la Jennifer, discúlpeme, pero ella es la que me buscan. Usted no es la provincia. No, Lipe. Menos mal que la Carmen tiene... Huele y la hacha. Menos mal que la Carmen tiene larguísimo el pelo, papá. Menos mal que vos lo tenés. Arrastrada te va a hacer. No, vamos a pintar menos con la Carmen. ¿De qué color? No sé. Más claro, va. Sí. Sí, a dónde te quedaría. Pero vosotros tenés castaño oscuro. Sí. Pero es natural. Espérame, espérame, espérame. Aquí se te nota que vos te lo has pintado de rojo los mechones de la frente, ¿va? No, 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 no. No, 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 no. Aquí está, ve, aquí están los rojos. Mire, 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 mire. Este es aclarado. ¿Qué ojo? ¿La raíz qué color es? Miandras. Negra. ¿Tu pelo es negro o negro? Sí. Y entonces esos mechones que terminan, ¿qué son? Porque me hice una descoloración aquí abajo. Te hiciste. Ah, pero solo la parte de atrás. Ajá, entonces eso se me está cayendo ahorita. Ah. Entonces quiero esperar a que se me caiga todo para pintármelo. Pero ya te lo puedes pintar, ya previamente cayó el pago. ¿Qué le pasó, don Play? No, ese palo no es de los coches. Ah, este es el Chelewil, le trajo. Ajá, se sacó un palo de pastel de Chelewil y lo trajo de ahí a la casa de él. Pero como es, o sea, no es injerto, va con todo para arriba. Ajá, el injerto es bien delicado. Ese otro también. ¿Cuáles tiene cinco años? Sí, ¿cuáles tiene? Más menos. Nosotros lo hemos sembrado como cien palos ahorita. ¿Cien? ¿De qué? De frutales. ¿Frutales? De la gripe. Pero, gracias. Pero, pero, este, injerto o no injerto? Sí, ¿de qué la he encontrado? Pero que, no, son injertos. Son injertos, si son del centro, de parte de gente. Ah, son injertos todos. No, pero ya vi que los injertos como que no mucho. No, mucho. Es muy lento. No, que ese es muy pequeño y... No, y muy delicado, viejo. Ah, delicado. Son delicados. Es como, digamos, como comparar a la fresa con una bicha de campo. No sé que se desarrolla en eso. ¿Sal no tiene? Yo trajimos. Pero es que hay una de esta bicha montonace mango que va a haber, ¿no? No. ¡Ah, no! Y entonces, ¿a qué día lo llevas para allá, vos? Sí, todavía no hay. Porque los que... Ay, Dios, aparte de la casa, los botamos. ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad, Dios! Una bicha montaña, nos acaba de enseñar que se animan. Porque chinga, andaba ya, de solar que está cuidando. Mira dónde, a ti tengas un chucho, ya hay que balan en el otro. ¿Qué ha sido esta esto? No, mira que estaban alante de la casa, pues, cuando venían los muertos, caían las ramas. Pero lo vieron de cajado nomás, ya, solo las ramas. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Grita todo, mira, y los van a venir. ¡Ven a venir aquí! Que siempre pongo el otro. ¡Cama siempre me decía eso, vaca! Anda hondilla y no le puede pegar a un panalito, ¿verdad? ¡Ven a venir! ¡Joder, está retirando y no le pega! ¡Cuando vayamos a la casa, el diablo hondillazo te va a llevar hondillas todo! ¿Misión? Bueno, que ni casa tiene, olvídalo. Usted siempre me ha dicho cuando todavía más frega del pie que ponciera el otro pieba. Porque cuando me bajas del microbus siempre ponía el pieba. Ajá. Te querías tirar con el malo. ¿Y ahora qué? Ya no. Ven a hacer rato por el otro pie. Están ríos bien raros, es de aquí. ¿Está dando la albaña por donde? Ya se secó. No se acostumbra a ver. ¿Sabe qué hacía cuando bajas hacia el río?